El Hostal Vegadeo se encuentra en el barrio de la Calzada, a solo 100 metros de la playa del Arbellal, cerca del puerto de Gijón y a 2,5 kilómetros de Cimarevilla. Las habitaciones son luminosas, presentan una decoración sencilla y cuentan con baño compartido o privado. Frente a la pensión hay una parada de autobús que ofrece enlaces regulares con el centro de la ciudad. La estación de tren de Gijón está a 20 minutos a pie. El establecimiento está a 30 kilómetros de Oviedo y a solo una hora en coche de Cangas de Onís. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.